Gracias, señora presidenta. Una buena tarde para el comandante de Policía y la ministra del Interior. En el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 519, se establece claramente cuál es la finalidad de las medidas cautelares y de protección. Y en su numeral segundo, menciona que es la de garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral. A continuación, en el artículo 522, señala sobre las medidas cautelares las modalidades. Y en el numeral cuatro, establece el dispositivo de vigilancia electrónica como uno de ellos. Y en el artículo 559, cuando habla sobre el uso de los dispositivos electrónicos, dice lo siguiente. Artículo 559. Uso de los dispositivos electrónicos. Para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas señaladas, la o el juzgador contará con la ayuda de la Policía Nacional. Dicho esto, señora ministra, es realmente lamentable que un reglamento o un instructivo, este reglamento para la prestación del servicio de vigilancia electrónica del Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos, emitido por la doctora Leidy Andrea Zúñiga, que hubiera sido positivo que esté en la sesión anterior, este reglamento contradice completamente al Código Orgánico Integral Penal, quitándole una competencia a la Policía Nacional, que como leí en el artículo 559, es quien tiene que contribuir, ayudar al juzgador para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares señaladas, y en este caso, del dispositivo electrónico. ¿Cómo es posible que un reglamento, una norma de jerarquía inferior a un Código Orgánico pueda menoscabar la competencia de la Policía Nacional? Pero sobre todo, siendo la Policía Nacional la encargada de vigilar y garantizar los derechos de los ciudadanos y la seguridad ciudadana, y esto siendo un tema relacionado directamente con la seguridad ciudadana, la ex ministra de Justicia haya emitido un reglamento de esta naturaleza que hoy ha imposibilitado que, aparentemente, la policía pueda ejercer su atribución legal de prestarle apoyo al juzgador. Señora ministra, en este sentido, si bien es cierto usted está recién posicionada, pero sí quisiera conocer qué es lo que se ha hecho desde su ministerio para corregir y enmendar este grave error, porque no puede ser posible a la policía relegarle a ser parte de un comité cuando tenía que ser parte de la garantía plena del cumplimiento de la imposición de este control de vigilancia electrónica. Ahí me quedo, señora ministra. Gracias. Continúe, señora ministra. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, asambleísta urbano. Muchas gracias por sus preguntas. Efectivamente, el artículo 519 señala como una de las finalidades de las medidas cautelares asegurar la comparecencia del procesado y como una de esas posibilidades, como medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Sin embargo, asambleísta urbano, a mi entender, el artículo 559 sobre el uso de dispositivos electrónicos se refiere al uso de estos dispositivos para hacer efectivas las medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres. Es por eso que se hace alusión directa a los numerales 2 y 3 del artículo 558 que hablan de la prohibición de la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas y la prohibición de la persona procesada de realizar actos de persecución o intimidación a la víctima o miembros del núcleo familiar. El artículo 559, a mi entender, pero podríamos, por supuesto, discutirlo, señor asambleísta, para proceder, como corresponda a la manera que tenga que responder la Policía Nacional, pero el artículo 559 habla de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas señaladas en el artículo anterior, que son medidas de protección en casos de violencia contra la mujer y la familia y por eso se refiere específicamente a los numerales 2 y 3. En este punto, si usted me permite, señora presidenta y señor asambleísta, ir un poco más allá de su pregunta. El uso de dispositivos de vigilancia electrónica, en teoría, se encuentra precisamente diseñado para quitarle esa tarea a la Policía Nacional y poder usar la tecnología para la vigilancia, porque de lo contrario, en este momento, con más de 2.000 personas ocupando esos dispositivos, significaría que la policía tiene una tarea de responder a cada uno de los dispositivos en 2.000 casos. Entonces, la vigilancia electrónica debería, repito, en teoría y siguiendo un buen funcionamiento, poder relevar a la Policía Nacional de este tema para que pueda dedicarse a otras tareas. Pero, como le he manifestado, señora asambleísta, por supuesto que todos los reglamentos pueden revisarse, sin embargo, a mi entender, el artículo 559 se refiere a casos que no son los que nos convocan esta tarde.